Pablo, ¿qué representa para ti regresar nuevamente al Estadio de Victoria? Una satisfacción, un orgullo, la verdad que cuando me invitaron al partido fue esa la sensación, orgullo de que se acuerden, satisfacción de volver, alegría de reencontrarme con amigos, con la ciudad, que ya hace ocho meses que me fui, con la gente, y bueno, la verdad es muy entusiasmado, aproveché para venir con la familia, y bueno, disfrutando también ahora de Aguascalientes y de los amigos. Pablo, y hablando de Necaxa, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ves esta renovación del equipo? Ahora también con el formato de Liga y Copa, ¿cómo ves al conjunto de Aguascalientes? Yo lo veo muy bien, sinceramente no es porque me lo estén preguntando en cámara, sino la verdad le tengo mucha fe, es inevitable que cada vez que empiece un torneo se crean expectativas e ilusiones, pero bueno, yo creo que se ha armado un buen equipo, muy competitivo. ¿Desde Argentina has tenido forma de monitorear, de seguir a Necaxa? Sí, sí, constantemente estoy pendiente del equipo, del fútbol mexicano, es obvio, uno no se puede desligar ni olvidarse, y lo sigo permanentemente. Pablo, hay mucha gente que de una u otra forma te recuerda y te quiere ver nuevamente en Necaxa, pero ahora en el banquillo, para toda esta gente que tiene ese anhelo de algún día, ahora que ya tienes el curso de director técnico, ¿hay esperanzas para que te venda algún día dirigiendo el equipo de Aguascalientes? Sí, cómo no, hoy hay un técnico trabajando y lo está haciendo muy bien, y yo creo que no sería ético empezar a hablar de una posibilidad, pero sí, obviamente más adelante, en un futuro, me encantaría tener la posibilidad, y bueno, para eso me estoy capacitando, me estoy preparando, estoy estudiando, y bueno, la idea es que si en algún momento me dan la oportunidad, me agarre lo mejor posible. Pablo, un mensaje para toda la gente que te recuerda con cariño. No, el mismo cariño, mandarles un abrazo enorme a todos, a toda la gente de Necaxa, y bueno, esperemos vernos y disfrutar. Gracias.